Vamos para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Sonido e imágenes. Sonido. Nos hacen distintos. Puedes seguirnos en www.ciudadfm.net Visítanos y conoce nuestras voces. Ciudad FM. Ciudad FM. 90.5 Hacemos radio. Ser parte de esos sonidos que... Ser parte de esos sonidos que vivirán en vos. Es nuestra esencia. Ciudad FM. 90.5 Es donde vive tu música. Ciudad FM. Ciudad FM. Cudad FM. Cudad FM. Cudad FM. Gracias por ver el video. 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 Le vamos a dar los buenos días y vamos a charlar, vamos a dialogar un poquito para que nos comente de qué trata este premio joven empresario Mendozino 2022. Analia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, un placer tenerte por aquí en el aire de la radio. Un día muy frío seguramente para vos también, ¿no? Estamos todos medio congelados. Estamos calladitos del frío. Bueno, contanos un poquito cómo nace esto del premio joven empresario Mendozino. Sabemos que ya vienen de otras ediciones, o sea que no es la primera vez que se realiza. ¿Cómo nace? Contame un poquito, ubicarnos un poquito en cuanto a la historia que trae este premio joven empresario Mendozino. A ver. Bueno, les cuento, el premio joven empresario es organizado por la Comisión de Jóvenes de la Federación Económica de Mendoza. Es la entidad que nuclea a todas las cámaras territoriales de la provincia, cámaras de comercio, industria, agricultura, turismo. Bien. A nivel nacional, el premio joven está organizado por CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y, bueno, ellos nuclean a todas las entidades provinciales como la Federación Económica de Mendoza. O sea que el ganador del premio en Mendoza luego compite por el nacional en CAME. Perfecto. Mira qué bárbaro. El premio joven está pensado para distinguir el espíritu emprendedor de los mendocinos. Bien. Y está dirigido a todos los jóvenes del territorio provincial que tengan entre 18 y 40 años y cuenten con una empresa o un emprendimiento en el ámbito local. Ahí está. Bien. El premio es elegido por un jurado especializado en diferentes áreas. Perfecto. Porque hay siete categorías del premio que otorgan menciones y después de esos siete se elige el ganador. Bien. ¿Cómo está constituido este jurado? ¿Cómo se constituye para la elección de este premio? Este año estamos entre seis y siete jurados. Todavía no tenemos la confirmación de algunos, pero hay expertos desde la Uncullo, de la UTN, desde el área económica de la provincia, otros empresarios, gente de la Federación Económica, de la Comisión Directiva. Es variado para justamente estar a la altura de la cantidad de proyectos que se presentan. Perfecto. El año pasado fueron 60. Ajá, mirá qué bueno. Sí, la convocatoria es bastante amplia. Muy bien. Y los últimos cuatro, tres premios nacionales fueron de ganadores de Mendoza. Ajá. Así es como que tenemos la vara bastante alta. Bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo saber esto, ¿no? Porque es fuente de inspiración para aquellas personas que quieran participar en esta nueva edición, ¿no? Este, saber que el mendocino es muy inteligente. Yo siempre digo, y muchas personas lo recalcamos, que tiene que ver con que tiene muchas ganas de lo que emprende hacerlo crecer. Así que creo que sí, que es muy bueno que queden esos premios también acá en lo que tiene que ver, porque en realidad, como te decía, son talentosos para todo lo que se emprende. Entonces, la verdad que nos enorgullece, está buenísimo esto. Las edades, contame, ¿cómo van? ¿Desde qué edad hasta qué edad abarcan? Y si yo soy interesada en participar, ¿qué es lo que tengo que hacer? La das entre 18 y 40 años. Bien. 18 o 40 años. Hay una de las categorías, relevo generacional, que puede ser gente que esté a cargo de empresas familiares. Bien. Que tal vez la empresa no esté a nombre de ellos, pero sí sea de la familia y es que ellos puedan comprobar que están, digamos, en la dirección de la empresa. Bien. Porque uno de los requisitos de la inscripción es probablemente colocar un quiz, se investiga cada empresa o cada emprendimiento. Así es que sí es importante que el que aplique al premio tenga esa edad, pero no necesariamente tiene que ser una empresa tan nueva. Sí, 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 sí. Que le pasó, por ejemplo, a esta categoría la ganó Jacopini. Ajá, bien. Pero, como decía... Claro, que es una empresa que ya viene de muchos años y que quizá las personas que la crearon, obviamente, no cierran en el cupo de la edad, pero hoy por hoy ya están otras generaciones a cargo, al frente, y son los que con menor edad, o sea, que cumplen en el cupo de menores de 40, estarían representando a esa empresa, ¿no? Exacto. Perfecto, bien. Me encantó. ¿Quiénes más? ¿Cuáles otras son las categorías? Son siete categorías. Ahí está. Te las resumo. Innovación y diseño. Sí, sí. Impacto social-ambiental. Ajá. Reconocimiento social, que aquí entra todo lo que es redes sociales. Ahí está, miren qué lindo. Desarrollo productivo regional. Esta es una categoría muy interesante porque hay muchos proyectos con un potencial grandísimo dentro de lo que es el agro en la provincia. Así es que yo los incentivo a que se anoten porque la proyección que logran con el premio es a nivel provincial y si tuvieran la suerte de ganar en la provincia a nivel nacional es muy grande. Bien. Después la otra categoría, relevo generacional, que te comentaba recién. Sí, sí, sí. Proyección internacional. Ajá. Y desarrollo tecnológico. Esas son las siete. Ahí está, las siete categorías. Entonces, ¿dónde? Bueno, el joven de 18 a 40 años ya está invitándose a participar, ¿no? A que se anote, a que participe, que esto es muy, pero muy interesante, muy bueno. Y decime una cosa, Analia, con respecto, ustedes dependen de lo que es la Cámara Empresarial, ¿no? La Cámara Empresarial, ¿cómo ha respondido con respecto, digamos, a esta propuesta, ¿no? Durante estos años que se viene realizando aquí en Mendoza. Sí, nosotros como Cámara, acá en la zona este, somos una comisión de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín. Sí, bien. Hay varias Cámaras Jóvenes en la provincia, también todas dependen de la Cámara Madre y siempre contamos con el total apoyo de las entidades que nos nuclean. Claro, sí, sí. Pero, bueno, es una gestión exclusiva de los jóvenes y justamente para apoyarnos, ayudarnos, acompañarnos en este camino de crecer como empresarios y formarnos también como empresarios, ¿no? Buenísimo, ¿no? Me encanta, pero, digamos, la respuesta siempre de la Cámara Empresarial aquí en el Este siempre ha sido seguramente muy positiva y, bueno, a través de los años. ¿Cuántos años hace ya que se viene realizando esto? El premio tiene 15 años aproximadamente. Ah, bien. La Cámara aquí en San Martín recién tiene un año y medio, así que está en completa formación. Ah, bien, bien. Los invito también a todos los que quieran ser parte. Ahí está, qué bueno eso, qué interesante. Y está bueno que vos, Analia, convoques a participar, que invites. ¿Cómo tengo que hacer si soy joven y quiero participar de esto que es la Cámara Joven del Este? ¿Qué debo hacer? Bueno, por radio, que no les puedo pasar el link, es medio difícil, pero sí los invito a acceder a través de Instagram o Facebook, a las redes de la Cámara de Comercio de San Martín o Cámara Joven Zona Este. Así te ubican y así ya estás en contacto para ver qué se puede hacer. Está buenísimo esto que los jóvenes, entre todos, se apoyen y puedan trabajar dentro de sus proyectos, ¿no? Está bueno como joven también tener una orientación de gente que conoce el tema y que te pueda ir ubicando, porque a veces hay muchos jóvenes que en muchos tiempos o por ahí en otros años han tenido muchos proyectos, muchos planes, pero no se han visto, digamos, apoyados por gente que tenga el conocimiento para que esos proyectos lleguen a un buen fin. Entonces, esta es una propuesta excelente, Analia, excelente, excelente, me encantó. Bueno, gracias por dejar abierta la convocatoria, entonces, para todos los que quieran sumarse. Nosotros tenemos eventos muy interesantes, también con muchísimo apoyo institucional y del gobierno para visibilizar, digamos, el interés de las ideas, hay cosas realmente muy lindas, acá en San Martín, bueno, en toda la zona extra, ¿no? Perfecto. Así es que, bueno, nosotros en octubre, a fines de octubre, realizamos un evento que el año pasado tuvimos 70 participantes. Mirá vos. Lo realizamos en el PACIP, en el Parque Industrial. Ajá. Que se llamó en perdón, este año vamos a tener su segunda edición. Ajá. Así que, bueno, les dejo la inquietud. ¿Este año se va a realizar en la misma fecha que se realizó el año pasado, para ese mes de octubre? Sí, sí, seguramente, seguramente. Vamos a definir días, pero siempre en la segunda parte de octubre. Me encanta, Analia, ¿sabés qué? Estaría bueno que cuando se acerque esta fecha, bueno, puedas tener el contacto con la radio, y podamos charlar un poquito al aire para invitar, para recordar, y para que no se pierdan estos encuentros que son tan productivos, ¿no? A la hora de crear cosas que tienen que ver con la gente joven y orientarlos en base al conocimiento a que esos proyectos se hagan realidad y que sean exitosos. La verdad, está buenísimo que la gente joven se dedique a esto, a apoyarse entre ellos, a escuchar quizás diferentes puntos de vista con respecto a lo creado, ¿no? A debatir. Buenísimo. Pero, bueno, voy a hacerte otra pregunta. Felicitaciones, Analia, para vos y para toda la gente que está trabajando en la Cámara Joven del Este. Me parece muy productivo, muy bueno lo que hacen. Y, bueno, para no salirnos, viste mucho del tema con lo que tiene que ver con respecto a estos premios, a este premio del joven empresario mendocino. Bueno, quiero hacerte otras preguntitas con respecto a qué tiene en cuenta el jurado. Por ejemplo, ¿qué tiene en cuenta el jurado a la hora de evaluar a estas personas que se presentan con ganas de obtener ese premio? ¿Qué es lo que más ve por ahí el jurado? Y para responder a esa pregunta te voy a contar brevemente la historia del ganador del año pasado. A ver. Creo que es sumamente interesante. Me encantó, dale. El año pasado lo ganaron del Valle de Uco, Gastón Ragazones, por un proyecto que se llama Uco Drone. Ah, mirá. Él había, o sea, es bastante claro, él había ideado una especie de, no me sale el nombre ahora. Una especie de dron, una especie de... Un dron para fertilizar los cultivos. Sí. Vamos a utilizar el dron para esa fase de la producción. Para pulverizar será, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Gastón tenía un proyecto con un potencial increíble, pero no tenía la manera de llegar por ahí a las empresas más importantes. Claro. A partir del premio cerró contratos muy buenos con muchas bodegas o productores de frutas y verduras. Qué bueno, fantástico. Vieron el proyecto, le vieron la potencialidad y a partir de eso, digamos, vio impulsado su pequeño emprendimiento. Era algo súper simple, pero que le faltaba ese empujoncito para llegar a concretarlo. Claro, eso de darlo a conocer, de poderlo poner. Porque ya el hecho de estar participando con respecto a este premio y, bueno, de estar enfrente a un jurado y lograr ser el ganador, bueno, ya es como que pasás por varias fases donde se está viendo que tu proyecto está muy bueno. Y entonces, a su vez, las personas que están necesitando de este tipo de proyectos y de inventos o como le quieras llamar, claro, ahí no más van a ofrecer salidas laborales que tienen que ver para ayudar a cuidar lo suyo, ¿no? En este caso. Exactamente. Qué bueno. Ese es el espíritu justamente del premio, como te digo, visibilizar este tipo de acciones, ideas, proyectos que claramente tienen mucho potencial y, bueno, por ahí, como te digo, les falta ese empujoncito que todos necesitamos en algún momento. Esa es la función de nosotros como cámaras, estar presentes para este tipo de cosas, por supuesto. Bueno, felicitaciones, me encantó, me encantó esto que se viene, felicitaciones, como te decía, te vuelvo a reiterar, para todo el equipo de la Cámara Empresarial, de la Cámara Joven, digamos, del Este, y bueno, y los mejores de los éxitos para esta nueva edición del Premio Joven Empresario Mendocino 2022, recordemos que todavía hay tiempo para inscribirse, ¿no, Analia? Sí, hasta el 27. Hasta el 27 de junio tenés tiempo, bien. ¿Qué tengo que hacer para la inscripción? ¿Tengo que acercarme? ¿Me puedo inscribir por las redes? ¿Tiene un costo esto? Y lo mejor es, o sea, si quieren inscribirnos por las redes, les pasamos todo el formulario de inscripción, es súper sencilla. Perfecto, bien. Y bueno, a partir de la inscripción se toma una evaluación de que sí está apto para competir en alguna de las menciones. Bien. Si falta algo, lo ponemos al día, no hay problema con eso. Perfecto. Pero bueno, los invito a todos, por ahí si alguno de los oyentes piensa en alguien que le puede interesar, o que estaría muy bueno que participe, te invito a que le comente este premio. Sí, sí. Que lo difundan, que lo sigan difundiendo. Claro que sí. Exacto. Bueno, Analia, pregunto ya como para ir cerrando, ¿tiene un costo la inscripción o es gratuita? No, no. ¿Es gratuita? Para nada. Bien, perfecto. Es gratuita. Así que no tenés excusas para nada si sos un emprendedor joven, un creativo joven, que tiene que ver con algo que le tiene fe. Viste que uno, yo creo que se tiene fe en las cosas que cría. Y bueno, está bueno darlas a conocer. Anotate. Anotate porque puede ser una grandísima oportunidad la que te ofrece la Cámara Joven del Este. Así que, Analia, esta nota pasa a lo que tiene que ver con nuestras páginas web y todo eso. Así que toda esta conversación y toda esta charla la van a estar viendo muchas personas y van a estar seguramente inscribiéndose. ¿Sí? Porque, bueno, también... Bueno, estamos completamente a disposición de todos los que estén interesados. Bueno, Analia, Sugasti, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito en la mañana. Gracias por haber sido tan clara en tus respuestas. Y bueno, ahí está la iniciativa para que todos los jóvenes del Este también tengan su oportunidad de brillar y de mostrar esos talentos que por ahí parecen ocultos. Parecen ocultos, pero están. Y a través de estas oportunidades salen a la luz. Gracias, Analia. Gracias. Muchas gracias. Feliz resto de miércoles para vos. Hasta luego. Hasta luego.